Este bote es realmente increíble, ¿no? Con mis conocimientos superiores en acuadinámica, no fue ningún reto construir una innovadora nave. Y en la modalidad bajo el agua alcanza los 400 nudos. ¿Pero por qué son nudos? Yo los hago de verdad sencillos, dobles, triples, como quieras, medios, windsor, marinos. Tú solo pídeme, por favor. Hablando de nudos, tu aclaración fue bastante... nula.